hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo un unboxing de lujo un villano de aquellos un personaje que aterrorizaba a nuestros héroes de los noventas y finales de los ochentas les tengo a nada más y nada menos que a moonra el inmortal una figura de la marca super 7 y se ve increíble viene con varios accesorios viene con su tremenda capa de telita como me gusta viene ahí con su mascota el gran mamut es un figurón no puede esperar a abrirla y de yapita vamos a ver también acá otro personaje de los thundercats a otro villano vamos a abrir al gran mandrilo y acá tenemos al tremendo moonra y se ve increíble y ahí está el gran mamut y ahí atrás podemos ver su tremenda capa de telita este es un figurón yo creo que es la figura más grande de toda esta serie de los thundercats me refiero a las figuras de acción miren el arte de esta caja wow está impresionante y ustedes saben que estas figuras de super 7 vienen con dos cajas ustedes ya saben viene una caja de cartón con el nombre pero también viene con otra caja otro cobertor que viene con el logo de los villanos el logo de los thundercats pero entonces no perdamos el tiempo y saquemos a esta tremenda figura guau 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 qué belleza de figura está increíble y viene con dos bandejas porque acá abajito tenemos la tremenda capa que más viene ahí y por supuesto hay sus tremendas armas me encanta siempre me encantó esta espada la espada de moonra con doble sable guau 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 gu Este gran figurón, que es el gran Moonra. Está bien, bien chévere. Los detalles y, por supuesto, el diseño del personaje siempre ha sido bien, bien chévere. Miren acá sus vendas de cuando es una momia. Su tremendo casco. Los detalles de todo, todas las figuras están bien chéveres. Tiene un tremendo esculpido y muy buena pintura también, en mi opinión. Yo creo que veo algunos diferentes tipos de azul, pero no se nota mucho, en verdad. No tengo nada más que halagos para esta figura. Está gigantesca. Ahora vamos a medir este tremendo Moonra. Sí, 8 pulgadas, casi 8 pulgadas y media. Guau, guau, qué figurón. Y se mueve bien, ¿ah? Miren esas articulaciones. Uy, ahí se cayó algo. ¿Se cayó algo? Se había salido acá parte de esta, creo que es una pulsera. Pero acá esto se sale para que entre la gran capa que ahora vamos a probar. Y a ver, miren esas piernas, si se mueve bien. A ver, y no está tan tieso, ¿ah? Yo creo que otras figuras de Super 7 están un poquito más tiesas. Esta no, está increíble. A ver, ese pecho. Ahí para adelante, para atrás. Es un figurón. Es una, una belleza de figura. Estoy muy, muy contento con este Moonra. Y ahora veamos sus tremendos accesorios. Y el principal es su tremenda capa. Capa de telita. Guau, qué chévere. Ahí esa capa roja. ¿Quién se puede olvidar ahí del show? Acá está el gran mamut. Así es. Ahí y se mueve bien, ¿ah? Ah, mira qué gran detalle. Que se pueda mover, que se muevan las articulaciones acá de mamut. La mascota de Moonra. Y este creo que se transforma. Se transformaba en algo, ¿no? Ahí háganme acordar. A ver, vamos a ver. Guau. Gran detalle. Acá está la otra cabeza. Y acá está como gritando, como sonriendo, con la boca abierta. Acá está con la boca cerrada y riéndose. Y acá está con la boca abierta, de repente haciendo su poder. O llamando ahí al leono. Viene con dos pares de manos extras. Ahí para agarrar más que todo ahí los accesorios. Y viene acá con esta especie de báculo sagrado. Esto de acá creo que sale a finales de los últimos episodios de los Thundercats. Thundercats, si no me equivoco. Es ahí una de esas cosas por las cuales creo que los personajes están peleando. Ahí está más o menos. Igual se agradece que lo manden. Me hubiera gustado que manden otra cosa, pero ahí tenemos. Y por supuesto acá tiene su tremenda espada. Esto sí es un tremendo, tremendo accesorio. Es algo que definitivamente necesita esta figura porque en verdad es un arma increíble. Es su tremenda espada doble, con doble sable. Ahí como se cree Darth Maul. Siempre me acuerdo que usaba su poder así como que la hacía girar. Wow. Una belleza, una belleza de accesorio que definitivamente yo lo voy a tener así en su display. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a cambiarle de cabeza. Vamos a cambiarle de manos porque ahorita está haciendo puños. Le vamos a cambiar, le vamos a poner su tremenda capa. Hagamos eso. Y antes de seguir quería mostrarle un detalle interesante que me acabo de dar cuenta. Y es que, ajá, podemos partir en dos acá el arma de Munra. Gran detalle. Yo creo que es más que todo para que entre mejor acá en las manos. Que a veces estas manos de figuras de acción nos dan un poco de problemas. Yo creo que igual lo hubiéramos podido estirar y entrar, pero el hecho de que te lo manden así es un buen detalle. Y se agradece. Se agradece. Buen detalle acá. Y lo podemos tener también así si queremos. No, no creo que va a entrar bien. Pero igual ahora vamos a ponerle su tremenda arma acá a Munra. Y acá tenemos a Munra. Es una belleza de figura ahí con todos sus accesorios, con su tremenda capa, con su espada. Le hemos cambiado de cabeza. Y el gran detalle acá de esta cabeza, aparte que está con la boca abierta, es que acá las serpientes que salen del casco han cambiado de posición. Y no es que se muevan, yo primero pensé que se habían movido o algo, pero no, son distintos. Acá en esta versión, las dos están casi mirando al mismo lado, con bastante simetría, como si se estuviera mirando un espejo. Pero en esta versión de la cabeza, una está como atacando de arriba y la otra está atacando de abajo y mirando a otro lado. Es un gran, gran detalle. Y le he cambiado de mano, le hemos puesto esta ahí como haciendo garras como para arañar ahí al leono, meterles un manazo. Y una cosa que me ha sorprendido también es qué fáciles son de poner ahí las manos extras, la cabeza. No me ha dado mucho problema. Y no es que esté suelto o nada de eso. Simplemente han hecho buen trabajo ahí la gente de Super 7. Y le puse esta mano porque no creo que esté usando este accesorio. En verdad no me llama la atención, no me acuerdo mucho de él. Por eso le he puesto esta mano. Yo creo que así lo voy a dejar en su tremendo display. La capa es una belleza. Parece que tiene un poco ahí de alambre como para posar. Hay unos hilitos ahí que salen de acá del lado. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Pues no me voy a quejar por esas cositas. Y se agarra bien acá, de esta parte de acá, de esta parte de acá de la muñequera, vamos a decir, sale de este lado también. Y ahí para agarrar bien fuerte ahí a la capa. Y de ahí le hemos sacado. Y la parte de acá también tiene un huequito que entra ahí en el pec donde está, entra la cabeza. Ahí entran los dos bien chévere, no me ha dado problema. Es una belleza de figura, en verdad. Estoy súper, súper contento. En verdad, esto me trae mucha, mucha nostalgia. Y ahora voy a tenerlo junto a Leono. Ya tengo casi la mayoría de las figuras. Estoy esperando ahí algunas. Y otra cosita ahí muy chévere que ya estará viniendo muy pronto. Que si sabes, sabes. Es, vamos a decir, un vehículo. Y miren acá el tremendo Mamud. Acá su Bulldog. Está bien chévere. Está bien cute. De sus accesorios también es uno de mis favoritos. Lo que me gusta mucho, como les digo, es que se pueden mover acá las articulaciones. Acá los brazos y las patas. Buen detalle. Yo creo que hasta los vianos merecen tener sus tremendas mascotas. Bueno, entonces ahora pasemos a Mandrilo. Y ahí está. Y se ve cool. Y qué mejor que abrirlo aquí al lado del tremendo Munra. Ahí está Mandrilo, que es uno de los mutantes. Ahí es uno de esos de que sus planes nunca le salían bien. Todo le salía mal. Bueno, es uno de los villanos. Y viene con varios, varios accesorios bien, bien chéveres. Tiene su tremendo escudo. Otra cabeza. Más armas. Entonces, vamos a sacarlo. Y acá tenemos al gran Mandrilo. Y está bien, bien chévere. Miren todas las cosas que viene. Ahí su rifle, su blaster. Miren ahí esta especie de guanchaco ahí que tiene esta bola con púas al final. Guau, está bien, bien cool. Vamos a sacar todo, todo, todo para que lo puedan apreciar. Y acá tenemos a Mandrilo. Monkian, como le decimos en inglés. Y también se ve bien, bien chévere. Me encantan las proporciones de esta figura. Vamos a medirlo, a ver. Y este Monkian está en sus 7 pulgadas, sí. 7 pulgadas exactas. Está bien, bien cool. Mira ahí ese esculpido del rostro. A ver, ¿se cierra la boca? No, no cierra lamentablemente. Pero no, sí, miren. Muy buen esculpido. Esa pintura también está chévere, sí. Y los detalles, los detalles del traje. A ver, esta parte de acá. Yo creo que sale. Puede ser que salga. Yo no lo voy a intentar. Pero esto es algo agregado, obviamente. No es parte de la pierna. Es algo que han agregado. Buen detalle. Sí, todo acá lo de la rodilla, lo de los codos. Esta parte de acá, bueno. Esta parte sí se ha agregado. Yo creo que podría salir. Esta parte sí, yo creo que es del esculpido del antebrazo. Y ahí lo que viene a ser como su cabellera, los pelos. Queda bien, queda bien, bien chévere. Miren acá, el detalle y la textura. Ah, no sé. Está bien, bien chévere. Ajá. ¿Y qué tal se mueve? A ver. Ajá. Sí, se mueve bien. No me da problemas. Esta parte de acá de repente va a fastidiar un poquitito. No mucho. A ver esas piernas. Ustedes saben que chacalo no me gusta lo que hicieron con las piernas. Este de acá sí se puede mover. Miren, se puede abrir de patas ahí. El chacalo no puede hacer eso. Es una falla de esa figura. Pero este sí. Este lo podemos mover mejor, yo creo, ahí de todos los mutantes que tengo. Hasta mejor que reptilo. Bueno, pero reptilo está gigantesco. A veces sí es una belleza. No, está bien, bien chévere. A ver ese torso, a ver. Para atrás. Ah, no se mueve mucho. Bueno, no lo voy a apretar tampoco. No voy a aplicar mucha fuerza. Hay que cuidar nuestras figuras. No, sí. Está bien de articulaciones también. Ahora déjenme mostrarle todo lo que viene. Viene acá con una cabeza extra. Y ahí está como más tranquilo. Ahí como una sonrisa. Ahí media picarona. Está preparando ahí su plan. Que después le va a salir todo mal. Viene con dos pares de manos extras. Y estas manos acá ya tienen como para agarrar accesorios. Esta de acá también es como una garra como para arañarte ahí. Lo mismo con esta. Esta de acá también es para accesorios. Se agradece su tremendo escudo. Ahí con el símbolo de los Monkians. Creo de su raza. Bien, bien, bien chévere. Y su tremendo... Se va corriendo el blaster. Su tremendo blaster. Ahí rifle. Se parece al de Batman. Bien, bien cool. Bien, bien, bien cool. Y este tipo huanchaco ahí con esta bola de púas. Es mi favorito yo creo. Y hubiera sido chévere que manden uno así como los que tiene, como el que tiene Pantro. Así que tiene el detalle ya como que si estuviera ahí rodando, dando vueltas acá. De repente. De repente hubiera sido chévere. Pero igual estoy contento que venga con esta cadenita. Está bien cool. Entonces lo que vamos a hacer ahora. Vamos a cambiarle de cabeza. Y de repente vamos a ponerle ahí alguno de sus accesorios. De repente un cambio de mano o algo. A ver, vamos a hacer eso. Y acá tenemos a mandrilo. Le hemos puesto ahí su blaster, su rifle. Le hemos cambiado de manos. Y le han quedado perfectas para esta arma. Las otras manos con las que venía son perfectas para los otros accesorios. Que ya lo vamos a ver con esas. Pero primero lo quería mostrar con esto. Y se ve bien, bien cool. Así. Yo no sé si lo voy a dejar con esto en su display. Yo creo que con las otras armas. Creo que sí me acuerdo más o menos que tenía este tipo de arma, él. Pero más me acuerdo de las otras. Más me acuerdo del escudo. Y se ve bien cool. También le hemos cambiado ahí de rostro. Como les digo, más tranquilo. Está ahí con esa sonrisa picarona. Pero no, muy contento con este accesorio. Y que las manos son perfectas para agarrarlo. Eso a veces no pasa. No pasa muy seguido con las figuras. Pero guau, está increíble. Entonces ahora vamos a ponerle sus otros accesorios. Yo creo que le voy a cambiar la cabeza una vez más. Y a ver, vamos a ver. Y acá tenemos entonces a Mandrilo con sus otros accesorios. Y se ve más o menos. Yo pensé que se iba a ver mejor. Y el problema es que el escudo está muy chiquito. Está muy chiquito. Y acá el brazo solo permite mover hasta ahí. Hasta ahí queda la articulación. No da para más. Pero sí, el problema grande es que este escudo está bien, bien chiquito. Pero, aparte acá, su otra arma sí se ve increíble. Está bien chévere. Como les digo, le hemos puesto de nuevo la otra cabeza ahí en posición de ataques. Esa es la cabeza de pelea. Está ahí molesto. Está listo ahí para atacar a los Thundercats. Entonces, lo que yo creo es que lo voy a dejar como lo vemos en el arte de la caja. Él está agarrando esta arma con las dos manos. Entonces, hagamos eso. Y ahí tenemos a Mandrilo agarrando su arma con las dos manos. Y yo creo que sí se ve bien chévere así. Creo que así lo voy a dejar en su tremendo display. Hubiera sido chévere que pueda causar el tremendo escudo, pero lamentablemente está bien, bien chiquito. Debería haber sido un poquitito más grande y ahí se hubiera visto bien, bien chévere. Pero ahí, yo creo que ahí va a quedar bien ahí Mandrilo con su tremendo huanchaco con bola de púas. También es un figurón. Y bueno, acá quería comparar acá los tamaños de algunas figuras. Y vamos a comparar acá este Munra con Goliat de las Gárgolas. Figura de Neca. Y Munra está un poquitito más grande. Más que todo por el casco que lo deja en casi sus 9 pulgadas. Goliat está en sus 8 pulgadas. Pero ahí el casco con sus serpientes hace que se vea más grande. Es un figurón. Goliat es increíble, pero Munra. Hay mucha historia con Munra. Mucha nostalgia. Bueno, los dos se ven increíbles. Y ahora lo tenemos al lado de Sanjith. Figura de Storm Collectible. Figura de Street Fighter. Y se ven igual. Están en el mismo, mismo tamaño. Si no fuera por el casco, yo creo que Munra estaría un poco más bajito. Menos de media pulgada. Pero los dos son unos figurones. Si no han visto el unboxing de este Sanjith, también está acá en mi canal de YouTube. Está increíble esta figura también. Las dos se ven gigantescas. Massive. Bien fuertotes. Y ahora lo tenemos al lado de Darkseid. Figura de McFarlane Toys. Esta es la versión que vimos en la película de Justice League. La Liga de la Justicia. El Snyder Cut. Y esta figura sí es mucho más grande. Son 10 pulgadas. Ahí de este figurón que es Darkseid. Al lado de Munra. Que como les digo, tiene sus 9 pulgadas. Tremendos figurones. Los dos se ven increíbles. Pero igual, como digo, Munra está nuevecito. Mucha nostalgia. Este es un personaje con el que crecí. Pero no, quería ahí mostrarle algunas figuras grandes de otras marcas. Para que puedan ver ahí las diferencias. Si es que ustedes también tienen o quieren al Munra. Entonces acá tenemos a estos dos figurones. Especialmente este Munra. Yo creo que no sería justo que lo compare acá con Mandrilo. Munra es una bestialidad de figura. Tiene unos accesorios increíbles. Esa capa. Esa espada. No hay comparación. Es una belleza de figura. Pero Mandrilo no se queda atrás. Es una figura con increíbles proporciones. Buenas articulaciones. Tiene accesorios muy chéveres. Esas armas están bien, bien bacanas. Los esculpidos de las dos cabezas también son increíbles. También se mueve bien la figura. Es un figurón. Estoy contento de agregarlo a mi colección. Y bueno, Munra de nuevo. Es un figurón. Es una belleza. En verdad hay cosas minúsculas de repente que me fastidian. O casi nada en verdad. Pero las articulaciones, el esculpido, como digo, los accesorios. Y si eres fan de los Thundercats y si eres coleccionista, me imagino que ya los debes tener. O ya debes haber hecho la orden de estas figuras porque son una belleza. Si es que pueden comprarlas, las recomiendo totalmente al 100%. Las necesitan en su colección porque están increíbles. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse si no están suscritos. De darle click a la campanita para que sepan cuando subo mis videos. Y no se olviden de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marti. Yo soy Diego, no soy Marti. Hasta la próxima.